Muy buenas, en el capítulo anterior y antes de morir Alma nos revela su implicación en la muerte del clan Saren II y el secuestro de los niños. Continúo con el capítulo 27 de Avatar Frontiers of Pandora y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Completada, revelaciones. Vale, fabricación de pociones, tres puntos de habilidad. Onda potente 2, la duración del efecto y el alcance de la vaina de palmera mofeta aumenta. Solo me quedan cuatro puntos para tenerlos todos ya. Vale, no aparece la nueva misión principal. Aquí no está. Un sal en tu emergío de la niebla. Mis ojos no dan... Sé que no es el mejor momento pero necesito tu ayuda. Hay actividad sísmica inusual, los temblores se concentran en las llanuras altas. ¿Temblores? Los sacros se pondrán como locos. Me temo que están relacionados con los datos de Mercer que encontraste en la gran planta de extracción, los que perdí durante el bombardeo. Anka cree haber averiguado la causa, ¿podrías comprobarlo con ella? ¿No responde por radio? Están en una zona de flujo que trastoca las comunicaciones, no hay que preocuparse. Es una piloto experta pero algo no me cuadra, ¿sabes? Ah, perdona, es que todo se me hace muy raro. Sin North, sin Teylan y Cortés no ha sido la misma desde que... Bueno, ya sabes. Tranquila, iré a ver a Anka. Vale, la misión nueva es Tormenta en la distancia. Y ya quiere que le pregunte a Anka por los temblores de las llanuras altas, pero eso lo dejaremos para después. Vale, por ejemplo, podría hacer un desafío superior. Desafío superior, la maestría del arco. Tengo que fabricar arco largo vigorizante. Está aquí. Me hace falta. Voy a quitar esto, me hace falta fijar materiales. Fibra vegetal de alga de charca sombría. Exquisita. Bueno, esto ya no depende de cualquier rama, cualquier fibra o cualquier cuerno, no. Ahora son una rama específica, una fibra vegetal específica y un cuerno específico. Y todo tiene que ser exquisito, de la mayor calidad. Vale. Primero. Algo de esto. Bueno, según la misión... No tengo ninguna de las tres cosas, al menos en mi inventario. Vale, ¿dónde tengo el cesto? Voy a dejarlo un vistazo. Se supone que aquí hay un cesto, ¿no? Cesto de equipamiento. No, esto no es. Al hijo. Esto es lo que yo estaba buscando, a ver. Hay algo aquí. Tengo que empezar a tirar mierda. Pero no sé para qué ha venido hacia mi mente. Aunque empezar a tirar todo esto. Vale, parece que no tengo nada. Voy a ir cambiando, por ejemplo, poniendo estos. Dos. No, esto no. ¡Gracias! Claro, ahora todo lo que no sea exquisito no me sirve. Me sirve lo mejor de lo mejor. ¡Gracias! Vale. A ver, ¿y ahora de aquí? Soltar, soltar. No puedes regalar más objetos. No lo estoy regalando. Estoy soltando. Bueno, alguien los recogerá, ¿verdad? A ver, si yo me voy al cesto... Esto es una cosa que no he probado, que me da igual realmente. ¿Dónde está? Me voy al cesto comunitario, que ya no sé dónde está. Aquí. Y empiezo a soltar porquería. O sea, esa será la manera. Sí, puede que siga con esto. O sea, una manera de cambiarlo por... Por favores. Un salto de energía de niebla. Sí, es la manera. En vez de tirarlo por el suelo, haces eso y te los quitas de encima. Pero es que da igual. Porque lo que te dan con los favores es tan malo que no sirve. Tirarlo y regalarlo es lo mismo. Vale, a ver. No tengo... Ninguno de estos. La guía de caza me dice que... Bueno, voy a ir uno por uno. Me dice que necesito un... Titanotérido cabeza de martillo. Está. Los mejores están. Cerca de los claros y las orillas de los ríos del bioma de la arbolera de Balbú en el bosque de Kinglod. Mira tú, están en el bosque de Kinglod. En la arbolera de Balbú que está. Está. El bosque. Gran hoja. Aquí. Arbolero. Así que voy a ir. Viaje rápido y a ver si encuentro alguno. Por cierto, aquí yo quiero... Creo... A ver. Sí. No, 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 no. Iba a decir que el mayor... La mayor base de la RDA está aquí. Pero no. La mayor ya la hemos destruido que es esta. El procesador láser. Que anda que no me costó. Este es grande, pero no tanto. Así que puedo hacer toda esta zona. Soy un luxo muy intrínquente. Cortés. Aquí arriba hay algo. Luego iré a esta fábrica. Nada más, porque toda esa zona solo es la fábrica. Cortés. Vamos a volver. Lo entiendo. Estaré aquí si me necesitas. Oh, estás ahí. ¡Ja, ja! 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 Estación de defensa, bravo! Vale, pero la única manera de subir hasta aquí... ...es volando. Venga, azul, lucha conmigo. O esta... ...aquí es de donde se escaparon, puede ser. No, 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 no. No sé qué sitio es este, eh. No sé quién me está... ...quién me ataca. ¿Quién me está atacando? Vale. A ver, alimentarse... ...muy bien. No me está atacando nadie. Hay una puerta, está cerrada, no se puede hacer nada. Esto tiene que ser una misión, seguro. Esto tiene que ser una misión. Vale, y sí que se puede llegar caminando. Se puede, por ejemplo, aterrizar por aquí y subir. Espera, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde? Ah, mira. Voy a llegar. Voy a llegar. Se puede mover, a ver, aplastos. Ahí, aquí sí. La puerta. Pues no es una misión, a lo mejor. No, no. ¿Qué pasa? Un accesor. Cargador de guerrilla del rifle de asalto. ¿Qué pasa? Vale, ¿de qué me sirve hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada. Vale, voy a volver a subir. A ver si... A ver si desde aquí hay que hacer algo. Aquí nada. ¿Y allí? Tampoco. ¡A volar! ¡Oh! Vale. Vale. Se me sigue diciendo que tengo que usar el aparato este que nunca me acuerdo cómo se llama. Pero no sé dónde. Aquí habrá algo que me saltaba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo único que puedo hacer es esto. Cambiarlo. Pero... Pero claro. ¿Abre esta puerta o abre esta? Y ya está. Va al mismo sitio. No tengo miedo. No, ya está. Ya está. No hayas. Ya está. Seguimos. Vamos a llevarlo. No, ya está. No hayas. No hayas. No hayas. No hayas. Exact. Ya está. No hayas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es raro. ¿Qué me faltará? No, ha salido volando la silla. Vale, y es cuando entro... Por aquí, ¿verdad? Ahí está. Aquí se activa. Vale, ahí no se puede hacer nada. Sí, ya está activado. Es que no sé qué hacer. Quizás sí que sea de alguna misión que me tienen que dar más adelante. Y por eso no pasa nada. Vale. 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 lo voy a dejar, voy a dejar y voy a ir. ¿Puedo hacer viaje rápido ahí? No. Vale, voy a ir aquí. Tengo suficientes flechas, suficientes palos. Me acabo de recargar de botiquines porque ahí había un montón. A lo mejor ese sitio solo sirve para eso, para recargar botiquines y recargar. Oh, lo siento, ahora vuelvo. No me deje entrar. No vamos ahí. ¿Por qué? No te preocupes, no vamos ahí. No quiere. Calma, calma. No pasa... Tranquila. No vamos ahí. ¿Por qué no quiere entrar ahí? ¿Por qué no quiere entrar ahí? No será otra perforadora láser de estas, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿No la destruí? Sí, sí que la destruí. Esas torretas impiden el paso. Ay, espérate, que hay cinemáticas, creo. ¿No? Esas torretas, bueno, te echan para atrás, porque sí. Base de perforación omega. Estas torretas impiden el paso. ¿Qué torretas? Vale, ven a mí que... Esta es otra misión. Por eso Ilycran no quería entrar. No, no, no. ¡Suscríbete! Mira, a mí que no estoy... que no hay hielo, ¿eh? No las puedo marcar. No me muestra los puntos débiles. ¡Qué raro! Está en blanco. No está en rojo. ¿Qué está pasando? ¿No se destruyen? Esto es muy raro. Se desactivan, pero no se destruyen. No se destruyen. No se destruyen. Es raro, esto es raro, esto no es normal. Esas torretas impiden el paso. Y vuelve a hacer lo mismo. Qué raro, paso de esto porque tiene pinta de alguna misión. Vale, voy a ir a la del desafío superior. Hay que hacer el arco largo vigorizante. Diseños... Bueno, lo tengo aquí. Había que empezar por tener un cuerno de cabeza de martillo. De la mejor calidad. Aparecen cerca de los claros y las orillas de los ríos de la bioma de arboleda de bambú en el bosque de Kinglor, que es donde estoy ahora, ¿verdad? Sí. Voy a ir ahí. No, 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 no Vamos a ver Los claros y las orillas de los ríos O sea Debería haber alguno por aquí Voy a intentarlo río arriba Y si no, hacia abajo Puedo hacer viaje rápido desde aquí Y luego ir toda esta zona También podría ir volando Al ser tan grande yo creo que Lo detecta Vale Ahí hay uno Pero no me sirve Ese no me sirve No te preocupes No vamos por ahí ¡Ah! ¡Tormenta! ¿No quieres ir por ahí? ¡Tormenta! 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 raro de encontrar, difícil y si encima cuando los encuentro no son los que necesito pues peor voy a probar por aquí, sigue siendo el bioma así, todo esto hasta por aquí sigue siendo el bioma. ¿Refuerzos? ¿Por qué llaman refuerzos? No entiendo, esta parte está rara, ¿eh? el mero de polilla ya, ya 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 creía que era el que no había destruido todavía, no, este ya lo destruí así que puedo atravesarlo sin problema no 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 sé de qué calidad no sé de qué calidad y tampoco sé si lo he usado ya no 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 si necesito una crisálida buena aquí a ver me dice que sirve para fabricar material de fabricación para la cintura no a ver diseños o algo de cintura la faja y que hace falta fibra de crisálida de king lo pero esta que está aquí es mejor y no hace falta crisálida así que no me interesa bueno me estoy desviando de lo que iba a hacer voy a tener que volver al sitio donde encontré uno solo que encontré allí suelto a lo mejor hay más no 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 Ahora sí, este sí es el bioma, debería haber alguno por aquí. Calma, calma, no pasa nada, no es por ahí. Vale, no quiero entrar ahí, ¿por qué? Por el lado de la base. Mira, aquí hay algo que no he tirado. Voy a volver a esta zona. ¡Tormenta! ¿No quieres ir por ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! Es difícil encontrar un bicho tan grande, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ese me sirve, ese me sirve, venga, que no se me escape! ¡Gracias! 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 Vale, no es perfecto. Vale, no es perfecto. Ni baja, impecable, ni nada. ¡Gracias por estos dones! Vale, tengo el cuerno. Vale, tengo el cuerno. Siguiente. No, al final el cuerno era 28 y el que yo tengo es de 24. No va a hacer todo el daño que puede, pero bueno. Vale, lo siguiente sería rama de árbol tornasolado exquisito. A ver, ¿dónde encuentro eso? Vale, los de mayor calidad están en la cima de los centinelas de piedra en el sur del bosque nublado. Centinelas de piedra. A ver, el bosque nublado al sur. Debe ser por algún sitio que no he visto todavía. Bueno, es que básicamente toda la parte sur no la he descubierto. Vale, me voy a dar una vuelta rápida por aquí. Podría ser aquí, ¿eh? Centinelas de piedra. Podría ser aquí. Voy a hacer viaje rápido y voy a mirar si ahí son los centinelas de piedra. Y de paso mire un poco esa zona. Y hay una... Hay una fábrica ahí, ¿eh? Así que... También podría marcarla. Buena captura. Cal напontaña de piedra. Si pero la addition. Ahí conviene famoso прим decirte. La última escala pasa con prayed budo en la pista. ¡Esp waterá. Diez o la máquina del bosque. O'reён. Pawnán. Basic por vencer. Siempre por vencer. Oh mira lo que hay aquí Se muere, se muere Ahora, ha tardado Mira, ahí están esos árboles Rama de árbol tornasolado Pero no sé si es el lugar Sentinela de piedra, justamente es aquí Ah, pero los mejores vienen con lluvia Así que tampoco va a ser el mejor Pero bueno, como es una misión Ahí 53 ¿Y cuál es el máximo? 56 Vale, ¿qué es lo siguiente? Bueno, ahí está el cesto del equipo Ya que estoy aquí Voy a marcar Que aquí hay un animal de estos Há bien, ¿qué es lo siguiente? Pues no, aquí hay un animal de estos ¿Qué es lo siguiente? Vale, solo me queda fibra vegetal de alga de charca sombría suelen aparecer en los bulbos de la tranquilidad bajo las montañas flotantes en las llanuras altas montañas flotantes llanuras altas, montañas flotantes que están por aquí ¿verdad? Escalones soy usante pero petonia aquí las únicas bueno, son piedras flotantes no son montañas no tengo descubierta no tengo descubierta no tengo descubierta Vale, aparece más habitualmente en aguas poco profundas de todas las llenuras altas. Sobre todo las mejores bajo las montañas flotantes, a saber... Podría mirar por toda esta zona, a ver... Ya de paso, aquí hay un retoño y aquí hay algo. No sé el qué. Un tótem. Otro tótem. El punto de observación tiene que andar cerca. Solo hay que prestar atención. Vale, vamos a ver. Vamos por ahí. ¡Suscríbete! Aquí. Hay otro, vuelvo para atrás. Hay que saltar. ¿Sabes? Ahí está otro. Y ahí está. Es esto lo que tengo que encontrar. Es aquí. A duras penas veo el tótem entre el follaje. ¿Estarían aquí los árboles cuando se levantó el tótem? ¿Qué antigüedad tendrá? ¿Y los Sarentu? ¿Recorreríamos estas colinas antes incluso de que estos bosques estuvieran aquí? Aquí es doloroso pensar en todas las historias transmitidas durante generaciones que se han perdido. Tengo dos puntos de habilidad y me quedarían otros dos. Vale, y ese es el retoño, ¿verdad? Ah, sí. Está lejos. No marca todavía. Más abajo. Ahí está. Listo. Otro punto. Me falta uno más. Me muestra otro retoño. Me muestra otro retoño. Tiene el retoño. No marca todavía. Cuént Onun, pero romántile la esteка en casa también. También, ya he terminado. Mi prendam. Sonido, dos pontos de la luz. Ahí está, el retoño, puedo marcarlo, ir volando y atravesar todas esas nubes, a ver si algo de eso son las montañas flotantes. ¡Enemigos! ¡Prepárate, tormenta! ¡Prepárate, tormenta! ¡Prepárate, tormenta! ¡Prepárate, tormenta! ¡Prepárate, tormenta! ¡Gracias! Bueno, aquí no es ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale, terminaré con el retoño y se acabó, ya ni más Ya no me servirán de nada los puntos de habilidad Sí, que era uno Está dentro Punto de habilidad Especialista en caza Ya solo quedan Terminar Con los recuerdos superiores Vale, se activará Eso, nueva misión Desafío superior Restaurar la armonía A ver de qué va Acaba con el siguiente animal Con una muerte rápida Cabeza de martillo Que lo acabo de cazar ahora Y un titán atronador Tengo que volver a matar Otro cabeza de martillo Pues nada Aquí hay tres espigas Las campanas Vale, el otro sitio donde puede ser que sean montañas flotantes Este es aquí Este es aquí ¡Gracias! 1642 puntos Voy a probar, a ver, a pasar por aquí, aquí También puede ser, a ver, no, aquí hay que estar el nombre Bajo las montañas flotantes, voy a ver si... Alga de charco sombría, vamos a ver si en la guía de caza es más fácil de encontrar En los bulbos de la tranquilidad Aparece más habitualmente en el bioma del cañón del pilar Vale, eso me puede dar una pista El cañón del pilar es todo este bioma No sé si también por aquí estará ese bioma Y este también Vale, como no me aparece el nombre puede estar Puede estar por esta zona Coincide el bioma Parece que hay piedras flotantes por aquí Podría ser ¡Gracias! 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 No puede ser un bicho de estos ¿no? Vale, lo voy a marcar Ahí hay otro Vale, por ahora el bioma no coincide Bioma de la estepa púrpura Pero podría ser aquí Ya Flauta Creía que las flautas ya las había afinado todas No, es que no me parecen más nombres Este bioma no es Es el bioma donde estoy ahora Pero eso de las montañas flotantes No No lo veo por ningún sitio Voy a ver si puedo Ah, creo que no me va a dejar No me va a dejar De la tranquilidad, no No se puede marcar Bueno, son grandes Si no recuerdo mal Estos bulbos son grandes Mira, son eso No me vale Ya, ya Vale, ahí no hay ninguno Peor Ay, que no sale Ay, no sale No sale No sale Venga, no sale Si desmonto, sí En marcha, Tormenta En marcha, Tormenta Ay, que no sale Tampoco Ven aquí Vamos a hacer aquí No sé Que el bioma del cañón del Pilar Se extienda también Por esta parte Voy a probar Vamos a hacer aquí Lo han visto Ahí vienen Ahí vienen Vale, hay otro Pero no sé dónde está Ahí está Ahí está Y el otro está ahí Lista para pelear Sí Creo que todo esto Sigue siendo el bioma Esto sigue siendo el bioma Pero no Y el otro está Tampoco Son de calidad media Pero no de la mejor calidad Tampoco Está claro, no es aquí No es aquí Tampoco 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 No No está ahí No, aquí también Pues mira, me voy a dirigir aquí a esta parte, a ver. He mirado por todo esto, tiene ese bioma. También. Pero bueno, voy a probar. Ahí. ¡Jujú! El viento no guiará. ¿Por qué me activa esta misión aquí? ¡Va por las cometas! ¡Ahí hay una cometa! Vale. Segunda cometa. ¡Ahí hay una cometa! ¡Ahí hay una cometa! ¡Ahí hay una cometa! Otra cometa, no me ves que las cometas están todas aquí No veo ninguna, ah, ahí, ahí arriba Vale, el bioma es el correcto 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 Vale, este es el cementerio, ya hemos visto una misión aquí Es raro Otra flauta, pero esta flauta ya está Lo raro es que no estén aquí Porque este es un sitio importante Otra cometa Allí 4 de 9 No, 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 no Vale, y por aquí no hay Y el bioma termina más adelante Claro, es que si no encuentro exactamente el sitio donde me dice Bajo las montañas flotantes Bajo las montañas flotantes Me alegra que estés aquí en el mismo bioma podría probar por ahí ya 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 nada vale, yo creo que hasta que no me aparezca el nombre de montañas flotantes no debería mirar nada, no tiene sentido voy a ver si puedo despejar qué partes me quedan de las llanuras altas un trocito por aquí, aquí toda esta parte no 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 ¿No es una delicia, tormenta? ¿No es una delicia, tormenta? ¿No hay nada? Voy a probar por aquí. 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 ¡A volar! Voy a probar por aquí. Ahí. Vale, la otra está... Arriba. Por ahí. Arriba. 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 Vale, ni siquiera es el bioma correcto. Arriba. 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 Gracias. Vale, me es imposible. No sé dónde puede estar. Y al menos era un trocito del bioma y diría, mira, por aquí... O sea, al menos pudiera mirar en algún sitio. Dónde está, por ejemplo, dice... Bajo las montañas flotantes, bien. Ir, por ejemplo, al diario... Conocimiento del mundo y decir... Las montañas flotantes están aquí. No, pero eso no te lo dice. No te gusta. No te gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a buscar la fibra directamente a ver si me dice algo... Creo que no me diga aquí... Libra vegetal... No está... Como que no está... Ahí... No está... No está... No está... No dice nada... No está... 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 Hay algo que te asusta. ¡Tormenta! ¿No quieres ir por ahí? No es ahí donde hay que luchar. Vale, se sale del mapa. Aquí hay otro árbol de Kindlor. No sé si servirán de algo. Pues sólo una curiosidad. Vale, ya estoy fuera de las llándolas altas. Así que no puede ser por aquí. Pues no lo sé. Lo voy a dejar para después. Vale. No lo sigo. En las tres zonas grandes. Luego, en las pequeñas, el bastión de piedra. En el lugar del valle de la columna inclinada. Y luego dentro de la zona pequeña. El valle de la columna inclinada. Ese no lo tengo. Podría ser este valle. Mira, si queda ahí una estación. No sé dónde vas. No sabía dónde aterrizar. ¡Vamos! 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 Laboratorio estación sin salida. Vale. Primero. Ahí. Ya está. Y luego aquí. Después de ver el valle de la columna inclinada. ¡Vamos! 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 No pone nombre Una pintura Y esto es un rollo lo de las pinturas ¿Cuántas quedan? Tres ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Al revés. Vale, ya está, ya solo quedan dos. La entrada al bosque nublado, bella y misteriosa a la par. Estas montañas y bosques son extrañamente acogedoras y serenas, como el encuentro con rostros familiares al volver. La entrada al bosque. Vale, la foto fue tomada cerca del bastión. De algún lugar del valle de la columna inclinada. A ver, columna inclinada. ¿Dónde puede haber aquí una columna inclinada? Valle. Tiene que ser un valle con una columna inclinada. Vale, dice en las inmediaciones del bastión de piedra. No significa que esté dentro. Podría estar aquí. En Madre de los Ríos. Bueno, es que estos tres sitios se... Es que todos los sitios... Están pegados. Vale, algún sitio que se ve mi bastión de piedra tampoco, ¿verdad? Adelante. ¿Qué pasa? Vale, y mirando la montaña, esta montaña. Vamos a intentar hacerlo de esa manera. A ver, es esa montaña. El pico está hacia la derecha. Así que la han tomado desde el norte. La han tomado desde el norte. Voy a ir ahí. Y lejos, eh. La han tomado de lejos. O sea, la han tomado a lo mejor. Desde aquí. Nublado. Bella. Ya verá, hasta que no termine de contarme el rollo no se va a callar. No es que nublado. Bella y misteriosa a la par. Estas montañas y bosques son extrañamente acogedoras y serenas. Como... el encuentro con rostros familiares al volver a casa. Otro planea tormenta justo aquí. Ya visto. Vale. En vez de... este hecha desde aquí arriba. No. Ahí no se puede subir. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Por ahí no? Vale. genial, hay nubes y no veo pero más o menos, si no está de aquí por aquí arriba vale, a ver qué pasa no dirías que me van a atacar, pesados ¿qué pasa si soy yo el que atraviesa los límites del juego? ¿qué me dicen? debo quedarme en la frontera occidental eso es lo que me dice estoy abandonando la zona ¡ah! tormenta ¿no quieres ir por ahí? ¡ah! 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 No, no, no. Yo creo que está hecha por allí, por esta zona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque más abajo no puede ser. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¡Ah, no lo puedo llamar! ¿Cómo que estoy abandonando la zona? Claro, es que estoy en el límite, límite de la zona del juego. Por eso el Ikran no viene. Vale, a ver si encuentro una zona más alejada del límite. Vale, voy a hacer viajes rápido. Hasta aquí y luego empezaré desde aquí, a ver. Esto creo que también está en el límite. ¡Ah! 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 Vale, esta montaña que está atrás no se veía, se ve aquí. ¡Ya! ¡Cómo me alegra verte! Joder, pero ¿dónde está? ¡Ahora! A ver por dónde iba. No se ve esa que está atrás. No vaya a ser que no sea esa montaña. Podría que no sea esa, ¿eh? Y yo estoy haciendo el tonto aquí. Claro, están las nubes y no veo la cima. Si pudiera al menos agrandar esta foto, pero no puedo. Vale, a ver, vamos a ver la parte esta. Tiene un par de columnas inclinadas. Ah, pero hay un montón de columnas y aquí no hay tantas. Vale, pero sí que coincide que esto que está aquí me coincide con esto. Yo creo que sí que es la misma. Tiene un par de columnas inclinadas. Al norte del puente destruido, al menos eso sí sé dónde está. El puente destruido está aquí. Este, o sea, por aquí, o sea, por aquí, o sea, por aquí. Va a ser este sitio, pero desde dónde? Uh! ¡Aaaah! ¡Aaaah! Esto está muy cerca,¿eh? este no es, yo creo que es este creo que estoy en el punto correcto pero demasiado lejos, demasiado cerca también estoy llegando al límite ya ahí luego tenemos esto nos puede indicar que es la estepa púrpura vale y no veo que hay árboles por delante como aquí pero sí que hay un matorral aquí, ¿qué podría ser este? este árbol podría ser este no, porque no se ve creo que estoy muy cerca se ve ok ok ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! Tendría que alejarme. ¡Suscríbete! Podría ser... por aquí... o quizá aquí arriba... ¡Suscríbete! 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 vale esta montaña que está aquí no aparece o si aparece voy a hacer esta esa es que está lejos voy a hacer esta montaña que está Tiene que haber árboles y vegetación. No puede ser por... Por distancia sí que lo parece. ¡Gracias por ver el video! ¡Vete a saber! ¡Gracias por ver el video! Mira, es que es por aquí. Este árbol de aquí es este. El que está justo arriba es este. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Vale, son estos dos árboles. Debajo habría otro. Podría ser este. Todo depende de la perspectiva. ¡Gracias! 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 ¡Ah! Sé que es por aquí, pero vete tú a saber el sitio exacto. No hay piedras delante. No hay piedras delante. No hay piedras delante. Creo que esta aquí es una piedra. ¿Por qué estos bichos quieren morir? No hay piedras delante. No hay piedras delante. No hay piedras delante. No hay piedras delante. Lo voy a dejar. No sé. Sé que es ahí. Más o menos. Yo no sé dónde. Está complicadísimo. Es que tienes que quedarte justo en el punto exacto. Podría ser unas cuantas de éstas, por ejemplo, de contribución. y luego hacer la misión principal vale, resina me pide resina de pino de nube cualquier calidad, así que los pinos de nube que están en el pinar hermanado del bosque nublado yo tengo ese bioma sí, aquí está, es este oh, 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 oh y este que me va a dar una misión aquí, creo que podrías ocuparte de una cosa Reizu tiene buenas intenciones pero es un testarudo está todo el rato tratando de animar a Setral es una tarea más peleaguda que sacar una estrella del cielo por su propio fien quizá deferías a Flar con él en nuestro campamento y aferiguar que se le ha ocurrido ahora Setral ya no aguanta a Reizu pero tendrá paciencia con un Sar en tú el tejido es muy tosco a Bored del pasado vale, ya la haré vale, regreso al hogar se acaba de activar ¿cuál era esa? ah, vale es la misma que me acaba de dar pero hay que hablar con dos personas está en resina de pino de nube en los pinos de nube en los pinos de nube están más o menos por ahí son estos corteza, ¿no? corteza, no corteza la resina está vale, acabo de está cerca solo hay que encontrarla está por aquí no y ahí la resina parece que está abajo ah, ya no puedo está al otro lado vale por todas partes pero no la encuentro no acabo de encontrarla ¿por qué? está dentro del árbol vale, ahí me sale una es como si estuviera adentro a ver, esa esa que está ahí aquí aquí no 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 ni ¡Suscríbete! Vale, no es nada Vale, pero no me da ninguna misión a los Kame Tire de nuestra familia a Folfer a casa pero aún hay quien no safe del retorno de Anufi No se activa ninguna misión no pasa nada Bueno Queda fuera A ver Podría, por ejemplo, crear algo Arco Arco pesado venenoso de Solali Solo hace falta cualquier raíz y cualquier junco A ver Me la elijo ¿Tendré yo eso por aquí? Cualquier raíz Lama No, no tengo ni raíces ni junco Sí, aquí tengo un junco Y aquí tengo otro Junco de barranco Junco de cieno El de cieno es mejor Tengo alguna raíz por ahí No, no tengo ni raíz Cualquier raíz, pero que sea suprema Y cualquier junco, eso da igual Vale, raíz Sí que tengo No, raíz no Junco sí que tengo Este, por ejemplo Tendría que encontrar cualquier raíz Al parecer hizo una confesión antes de morir También tendría que empezar a quitar A ver, poco a poco ir quitando cosas Cada vez que brayara el hijo Estar por abajo y empezar a quitar porquería Ojalá todo pudiera arreglarse En un taller de alquimia Están cambiando muchas cosas Necesitamos el liderazgo de Anupi Esto, ¿qué hace esto? Aquí ¿Qué? 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 A veces extraño algo de aventura Como la leyenda Un coya tengo Y alguna raíz En cueva No, no me interesa Bajo los árboles inclinados Esta es más fácil de encontrar Están las llanuras altas Ay, mira, quiero No me interesa No me interesa No me interesa ¿Esa de alguien? Vale, a ver Es más fácil ¿Qué intentó cazar con todos los clanes? Hola, no me interesa Es más fácil ¿Y qué intento cazar con todos los clanes? ...de llanuras. En el centro de las llanuras altas. Podemos ir, por ejemplo, aquí. Los árboles tirados son fáciles de encontrar. Mirá, por ejemplo, todos estos son árboles inclinados. ¡Ya! ¡Ya! Me alegra que estés aquí. Aprender a explorar es ahora más importante que nunca. ¡Ah! ¿Y Eva es la marca de los Arendt? Ven, déjame vivir más de cerca. Paso más tiempo observando a la gente del cielo que a cualquier otra criatura. Este me va a valer. Mira, yo no me diga que está dentro. Dentro del árbol. No, está ahí. Ah, tiene que ser suprema. No lo hago, no me acordaba. Los juncos da igual, pero la raíz tiene que ser suprema. Y esta no lo es. ¡Vale! ¡Vamos! 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 Tenemos más árboles Hay un montón Pero a ver si va a ser esta una zona Donde solo hay De nivel normal Donde solo hay A ver, ahí había una raíz Creo, a ver No Este árbol no me sirve Vale, esta zona no me sirve ya Es otro bioma diferente Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Creo que estos árboles son muy pequeños Para eso Este es más grande Ahí hay una Y no me vale Ya verás que me voy a tener que ir Al lugar donde están las mejores raíces Ya verás que puede ser eso Bajo los escalones Dentro de las A ver Que no es sollozantes Estaban aquí O sea, tengo que ir ahí Seguramente ahí Seguramente ahí será más fácil Oh, oh, oh Ok, por ejemplo Estos árboles de aquí Vale, dime que ahora sí Bueno, ya me pasó Por si acaso Ya Vale, aquí hay varios Aquí uno de estos sí Este Este me vale Ahora sí Puedo ir a cualquier sitio Donde tenga Una mesa De fabricación Aquí, por ejemplo Pones Aquí Vale, hay que fabricar Arco pesado Venenoso De Solali Este Debería descansar un poco Vale Vale, de 98 El arco Vale, el arco pesado Que tengo Supera eso Más del doble Creo Ah, sí Vale Vale, a ver Misión Hay que entregarla ahí No queremos la guerra Pero tampoco nos da miedo Voy a ir a la misión principal A ver Verera Tormenta en la distancia Brilla Quiere que le pregunte a Anca Por los temblores de las llanuras altas Reúnete con Anca Bajo los arcos de la celebración En las llanuras altas Ha aterrizado junto a un árbol amarillo Bajo el segundo arco intacto O sea que está ahí Voy a hacer viajes rápidos Más Aquí No Bueno Pero hasta aquí Sí Hasta aquí La base está demasiado tranquila Sin Teilán ni Nor No Somos tantos y lo suyo es que fuéramos más Necesitamos un líder En quien confiar Alguien como Anufi Pienso mucho en ella Ha sufrido lo indecible Y se ha recuperado Y no solo nos ayudó Sino que además Volverá a liderar su plan Nos dividieron las mismas mentiras Pero Yo no soy Anufi No sé cómo podemos sanar Han pasado muchas cosas Descubrimos las mentiras de nuestro pasado Y hay que aprender de ellas Cierto Ojalá esas lecciones no costasen dolor y sangre Perdona Necesitaba hablar con alguien Que no fuese una pared O cortés Siempre está ahí Como un nubarrón Solo que en vez de lluvia Suelta disculpas No estoy preparada para ello Pero tengo mucho que procesar Y tú mucho que hacer Ve con cuidado Hay que bajar El mundo se agita Intentando sacudirse a los parásitos de la espalda Priya cree que es otro de los planes de Mercer Mercer Otro humfre pequeño Repitiendo lo que dicta La RCA ¿Has visto a Rignela? ¿Crees que está bien? Veo una Tsajik en ciernes en ella Mira en el interior Y explora sus caminos Tal y como tú Exploras Pandora Una Tsajik Los Saren Tula necesitaréis Cuando crezcáis Y reivindiquéis vuestro lugar Entre los clanes Pero eso luego La batalla en ciernes apremia Y ya está Habla con Arca Habla con Arca Está ¿Eso es lo que provoca los temblores? Sí Será la perforadora Quizá le salga mal Pandora no tiene piedad Respétala O te matará Como mi desierto Solo lo he visto en fotos También los invadieron Hace mucho Y por combustible Creían que el desierto era un lugar muerto Pero el desierto Es poderoso Sereno Hermoso Lleno de vida Inmutable pero en movimiento Lo que hacen a la Tierra La RDA Es la muerte Librémonos de esa cosa No he podido acercarme Pero estoy sabera de que Había Cesua cazando ahí abajo Llama a Pría Buscaré supervivientes Vale Buscaré supervivientes Entre los escombros O sea Por ahí Muy lejos No ¿Por qué no había visto Hasta ahora Ah No está en el mapa Claro es que no había visto El Ahí donde me apunta No sé dónde está No había visto El El martillo Ese gigante O la perforadora Esa Ve 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 con agua ¡Ayuda! ¡Ayuda! Otro más Otro más No, no, no. ¿Por qué no me dejaba correr por aquí? Ah, por esto. Sin vida, tantos. Vale, cuando no me deja correr es porque me está diciendo, párate y mira algo. Pues ahora no. Pero es que antes me hizo lo mismo. No puedo. Padre, nos está esperando en el campamento. No puedo volver sola. Los que te han hecho esto pagarán con su dolor. Por favor. Pría. Esto es una masacre. Era plataforma de perforación alfa. Y ahora sí que me aparece. No lo había visto antes. Voy a subir a la perforadora. No dejaré que esto vuelva a ocurrir. Zona de flujo. Hay que subir más. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? No puedo subir. No es por aquí. Ah, es por aquí. No. No puedo pasar. Plataforma de perforación alza. Estoy aquí. ¿Cómo acabo con la perforadora? Descucha. Destruye el núcleo perforador y ese monstruo será chatarra. Está protegido. Pero si cortas los cables de control, deberías poder entrar. Y corre. Tratándose de la RDA, nada es suficiente. No. 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 El lanzamiento estará listo, Caputo. ¡Listo, Caputo! ¡Déjame, el verso! ¡Póndete a ver si tú! ¡Arriba! Vale, ¿puedes bajar? Sí, hay una escalera aquí. Sé que puede bajar. Vale, tengo que llegar hasta ahí. ¡Oh, corre, corre, corre! Mira tú, eso es nuevo, eso no lo había visto. Destruye los cables de control de la perforadora en la plataforma de perforación alfa. Voy a ir a por esto todo. Sé que estás ahí. Sé que estás ahí. Vale. Han llamado a más. Vale. Han llamado a más. ¡Viva! 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 Me está disparando, hay un fracotirador, ¿no? Vale, cuarto. ¡Me recoloco! ¡Toma! ¡No! ¡Me ha llegado la hora! ¡Aquí! ¡No me sale tanta gente! Al principio no había tanta. ¡Ah! ¡Ah! Pues no me digas que salen gente infinita. ¿Que no pare de salir? ¡No! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡No tengo más palos! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡No puedo haber ido muy lejos! ¡Vuelven a salir! ¡Vale! ¡Le objetivo está ahí! ¡Vale! ¡Esto no lo había... ...no había pasado nunca! ¡Siempre había un número limitado de soldados! De soldado. Vale, a ver, tengo que subir, ¿no? A ver cómo subo. ¡Estoy dando caza al enemigo! ¡Ya aparecerá! ¡No puede estar lejos! Vale, ya no sé dónde tengo que ir. ¡Recibido! ¿Dónde se mete ese bicho? No sé dónde es. ¿Dónde estás? ¡Buscando hostiles! ¡Buscando hostiles! ¡Buscando hostiles! ¡Ya no sé dónde es! Voy a alejarme a ver si... A veces si te alejas mucho... ¡A la caza! ¡En busca de amenazas! ¡Retidos! ¡Localizando amenazas! ni idea, voy a seguir bajando a lo mejor ¡En busca de avilandos! ¡Adelante cabrones azules! ¡Está bajo un palo! ¡Aproximo por el flanco! ¡Achacando! 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 ¡Se ha ido! ¡Achacando! 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 estará donde hay otro sitio igual que éste algún sitio en alguna parte seguramente será otro igual que éste a ver si lo veo ahí no no te subas como me ha costado encontrarlo si y ahora que destruye el fusible de control de la perforadora de la plataforma de perforación alfa dice los cables llevará a algún sitio será no sé qué cable se refiere si estos que salen por aquí o las tuberías esas voy a seguir este cable y por allí vale llega hasta aquí eso dispara el núcleo de la perforadora de la plataforma de perforación alfa vale se abre y se cierra y Tengo vista. Tengo vista. Me parece que se vuelve a reparar. Vale, no puedo pasarme mucho tiempo. A ver. Sí, 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 le hago daño, pero luego se vuelve a reparar como no siga. Por eso me atacan constantemente. Ah, no, es al revés, claro. Vale, vale, no es que se esté curando. Es que baja, en vez de subir, baja. Al menos desde aquí. Han arrochado Pandora, ¿sabes? Podría haberlos detenido porque tuve que ir a la fiesta. Debería haber analizado los datos. Tú no tienes la culpa. Ya lo sé, pero da igual lo que hagamos. Nunca es suficiente. No mientras esto pueda repetirse. Entonces evitemos que se repita. Vale, tienes razón. En cuanto a los datos, recaba todo lo que puedas. Ve a los controles y descárgalo todo. Tenemos que deshidratar el plan de mercer. Vale, tengo que ir ahí. Ve al centro de control de la plataforma de perforación alfa. Está fuera de aquí. Está aquí. Está fuera. Está fuera. Debo encontrar un terminal para la descarga. No sé si le estoy haciendo daño. Sí, le hago daño o no. ¡Adiós! ¿Quieres matar? ¡Quédate donde pueda verte! ¡Recordad distancia! ¡Se acercan hostiles! ¡De acuerdo! ¡Hasta mía! Vale, aquí sí que no aparecen otra vez. Me dan tiempo a hackear. Por aquí. V. Hasta aquí. Falta este otro. Estaba bien antes. Si quiero todos los datos, tendré que volver a encender este equipo. Sin miedo. La perforadora no funciona. Solo hay sensores. Se me hace raro encender esto. Siempre acostumbro apagarlas. Utiliza su equipo en su contra. Eso sí que es devolvérsela. Activa la sonda sur en la plataforma de perforación alfa y la sonda este. Que está ahí. Y ahí. Vale, esta está más cerca. No. Está más o menos igual. Está más o menos igual. Está más o menos igual. Funciona. Ahora por la otra. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de iniciar nada prepara una bienvenida para los refuerzos. Una que esté a su altura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Aparecen de la nada ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me da! Descarga el 50% Se han propuesto que no nos hagamos con los datos Eso es, que son importantes, los necesitamos ¡Uff! Vale, queda... Un poco más de un minuto Pero no viene nadie Descarga el 75% A lo mejor es que había... Un número fijo de... De soldados Y me los he cargado todos Mucho antes del tiempo... Vale, 20 segundos... Sí, no van a venir No van a venir nadie Han venido Todos los que tenían que venir ya han venido Descarga completada... ¡Priya! Tengo los datos... Pero hay muchos... Estupendo... No es por ser café... Pero esto podría cambiarlo todo... ¡Llévaselos a Anka! Y ya los llevará a la base Vuelve con Anka que está en los arcos de la celebración Toda esta destrucción con una sola carga... ¡Qué pesadilla! ¿Emprendemos el vuelo? Habla con Anka... ¿Puedes llevarle esto a Priya? Son datos de la RDA Sí... Estaba intentando contactar con ella... No ha habido suerte... Lo que ha pasado aquí... Esta devastación... Me entran ganas de coger el Sansón y perderme en el horizonte... Anka... Les detendremos... Lo harás tú... Y los Navi... Pero los humanos... No creo que seamos de ayuda... Ni queriendo... En fin... Vuela con cuidado... ¿Y tú?